La Junta de Castilla y León compromete ayudas económicas y todo su apoyo para que la nueva fábrica de horno e ingredientes en Ávila esté en funcionamiento en 2019. Un impulso que ha posibilitado que la compañía haya decidido reconstruir la fábrica que sufrió un incendio el pasado noviembre y mantener todos los puestos de trabajo. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tras la reunión que han mantenido en Valladolid el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el presidente de la empresa Horno Ingredientes España, Kevin Lane. Poner a disposición líneas de ayuda tanto para la garantía de empleo vinculadas a las líneas de inversiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que como saben pueden llegar a 20.000 euros por trabajador que mantenga el puesto de trabajo que se incorpore en esta planta. Estaríamos hablando de en torno a los 2,3, 2,4 millones de euros, depende del número de puestos de trabajo, y las ayudas complementarias para que los trabajadores durante este periodo puedan llegar a cobrar el 100% del salario. Por otro lado, también trabajando y apoyando en la medida de lo posible para que puedan tener apoyos desde la Seguridad Social, desde el Ministerio de Empleo, algo que ya hemos empezado a trabajar con el Ministerio para que pueda ser una realidad. Nosotros desde Ornua queremos agradecer toda la ayuda de la Junta, desde luego, que nos va a permitir reconstruir la fábrica, hacerla más moderna, y como comentaba Milagros, que sea todavía un catalizador más grande de las exportaciones desde España. Quiero agradecer no solo en todas las ayudas y todas las líneas que la Junta ha puesto a nuestra disposición, sino realmente también la cercanía y la diligencia con la que se está trabajando y todo el apoyo que hemos tenido desde el accidente. La próxima semana la Junta enviará la documentación relativa a estos apoyos a los miembros del Consejo de Administración de Ornua, para que conozcan de primera mano las ayudas que el Ejecutivo Autonómico pone a disposición de la empresa para que pueda mantener la actividad y el empleo. El BOCIL ha publicado ya la declaración del incendio de la fábrica como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación, lo que permitirá abreviar todos los trámites administrativos necesarios para la reconstrucción. La empresa ha asegurado que las obras se iniciarán cuanto antes, con el objetivo de que la nueva planta, que será más moderna y competitiva, puede estar en funcionamiento en el año 2019. Gracias por ver el video.